Pero qué placer hablar con un amigo, con Joaquín Mujica Díaz, gran analista. Joaquín, querido, ¿cómo andás? Gustavo, Raulo, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo les va, mi amigo? Volver a encontrarnos en el aire. Muy bien, realmente, realmente, siempre es un placer, sabés que se te quiere mucho en este programa particularmente y en esta radio en general. Amigo querido, por supuesto hace tanto tiempo que no hablamos, que quiero ir por lo genérico, ¿no? ¿Cómo estás viendo ya en la recta final del año la gestión de mi ley, en líneas generales? A ver, me parece que intermitente, ¿no? Ha sido una gestión que ha tenido sus logros, que ha tenido logros respecto a poder sacar una ley base que en muchos momentos se pensó que no la iban a poder hacer. Obviamente no la ley base que querían, no la ley base que anhelaban ni que quisieron imponer. En el medio de ese camino me parece que aprendieron a hacer política a fuerza de presiones de los gobernadores, a fuerza de advertencias de los bloques de legisladores opositores, que le hicieron entender al gobierno que era toda una gran utopía eso de que las medidas de gestión o las leyes se aprobaban con los votos de la elección. Eso no existe en política, ¿no? Había un discurso bastante uniforme dentro del gobierno, sobre todo en los primeros seis meses del año, después se fue diluyendo, de que, bueno, nosotros nos votaron, ¿no? Y entonces si a nosotros nos votó la mayoría, y el que no quiere el cambio, entonces está en contra del cambio, y si está en contra del cambio, está en contra de lo que votó la gente, ¿no? Había como una manipulación de ese mensaje desde Javier Milay para abajo. Y me parece que eso se fue diluyendo porque se chocaron con la realidad. ¿Y cuál era la realidad? Bueno, que existía, como existe en la política desde que se creó, un toma y daca. Por medalla yo te doy. Yo necesito, ¿qué necesitas vos? A ver cómo llegamos a un punto de acuerdo. A ver cómo gestionamos acuerdos en los que estemos medianamente enfocados en un mismo punto. Es decir, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que dar gobernabilidad. Bueno, pero no es a cualquier precio. Todo tiene un costo, ¿no? No es que vos haces lo que vos querés. Mucho menos si tenés un puñadito de diputados y apenas seis, siete senadores. Si vos no tenés mayoría, tenés que entender cuáles son tus limitaciones y cuáles son tus fortalezas. Pero lo que no puedo hacer es ahora salta en relato, digamos. Así que me parece que eso fue lo que sucedió por lo menos en la primera parte del año. Si yo te tuviera que definir la gestión de mi ley, me parece que después es intermitente porque ha tenido otras cosas que si quieren las desarrollamos, pero que tienen que ver con algunos logros y algunas situaciones, me parece, de fracasos bastante rotundos respecto a los objetivos del gobierno. Y sobre todo para mí hay algo que no hay que marcar con mucha claridad. El nivel de violencia que tiene este gobierno no lo han tenido ninguno de los otros. Ni siquiera el kirchnerismo en su peor momento, ni siquiera Cristina Kirchner en su peor momento, que era muy violenta también. A mí me preocupa mucho esto, lo vengo señalando hace tiempo. Vos dirás, bueno, el presidente ganó con ese perfil, con esa forma de ser, y entonces ¿para qué la va a cambiar? Y yo señalo, bueno, una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente de la República, y otra cosa es que vaya pasando el tiempo, justamente, y nada de eso cambia, ¿no? Y el nivel de violencia es, a ver, qué sé yo, me parece terrible que un presidente de la República, por ejemplo, otro día con Ginés González García, diciéndole que se murió un hijo de puta, y así tantas cosas, ¿no? El ataque brutal al periodismo en todo sentido. Lo de Cristina, si bien fue, verdad, no es que la quiere matar, porque la otra también, ¿no? Cristina aprovecha la situación. No es que le quiere clavar un clavo en el pecho, pero la imagen del ataúd y el clavo es un espanto. Sí, sí, la verdad que es horrible, y es como que los límites se van corriendo todo el tiempo, Gustavo. Primero era dedicado a los legisladores, ¿no? Ustedes son unas ratas, son unos degenerados, digo, había como una cuestión de tratar en forma despectiva a todo opositor que estuviera en contra de cualquier medida de gobierno. Son unos ladrones, delincuentes, bueno, todo lo que ya vimos, ¿no? Que ahí, yo te digo, bueno, qué sé yo, es un discurso que tampoco me gusta porque me parece muy violento, porque me parece despectivo, porque me parece que no es la forma, porque me parece que la Argentina viene sufriendo mucho por responsabilidad de todos los sectores políticos, una grieta muy grande que ha generado niveles de violencia en la propia ciudadanía, ¿no? Y que aparte me parecen signos de inmadurez bastante importantes de la política. Ahora, ya pasar a este discurso, que yo creo, no me quiero subir al sello que le pone el kirchnerismo, pero este discurso de odio, porque en definitiva es un discurso, digamos, que lo que genera es la antipatía o el odio o el enojo con una figura que vos elegís para confrontar, como es el caso de Cristina Kirchner, porque acá está claro que le conviene a los dos, y en esto me pongo más fino en cuanto a la cuestión de análisis político, digo, esto le conviene a Cristina, no es que no le conviene, Cristina lo que está buscando es la centralidad plena, está buscando que la suban al ring, y qué mejor que te digan que te quieren meter adentro de un cajón y ponerte un clavo para que no puedas salir más. Digo, qué mejor que esa centralidad. Después es una barbaridad todo lo que dice mi ley. Ahora, también, ¿cuánto podemos naturalizar esto? ¿No? Porque se naturaliza la violencia en mi ley, se naturaliza el insulto, y a veces, yo te escuchaba recién que lo dijiste dos veces, es el presidente de la República. Digo, ¿qué quedó de la idea que nosotros teníamos de lo que debería ser un presidente de la República? Yo sé que es un outsider, y sé perfectamente que es un personaje que ha generado una ruptura en el sistema político, que a lo mejor hasta puede ser productiva para la Argentina, lo veremos un poco con el desarrollo de los meses, de los años. Ahora, ¿cuál es el límite de esa ruptura? ¿Hasta dónde va? ¿Vale todo en esto? Bueno, me parece que eso es lo que hay que preguntarse, y me parece que todo el tiempo está corriendo los límites, y por otra parte también me parece que la gente, obviamente en algún momento va a pasar esa factura, ¿sí? Que ahora que lo vemos tan fuerte en mi ley, que vemos que indefectiblemente tiene un apoyo de la ciudadanía importante, si bien ha bajado en las encuestas, tienen un respaldo importante, y hay una cuestión de querer confiar en él, y decir, bueno, esto no nos importa, es así, es el personaje, acá lo que importa es que no haya inflación. Bueno, puede ser, y está bien ese pensamiento, ahora lo que digo es, ojo, porque todo tiene un límite, y a veces también, pasarse de rosca, implica, en términos estrictamente políticos electorales, tener una factura que nunca sabes cómo te va a llegar. ¿Cómo te va, Joaquín? Raúl Lo Vázquez, desde el lado tanto tiempo, un placer saludarte. ¿Cómo te va, compañero? ¿Todo bien? Muy bien, todo en orden, todo en orden. Vos sabés que te escuchaba, y me parece interesante ahondar un poquito sobre esto, después, un tipo que estudia y analiza tan profundamente lo que es el peronismo, seguramente podremos consultarte un ratito sobre lo que representa hoy la oposición, pero me quiero meter en esto, porque analizando muy rápidamente, y poniendo dos puntos, básicamente como ejemplo, recordémonos que, recordemos, digo, que en época de Cristina, y de Néstor, se colgaban carteles en Plaza de Mayo con figuras de periodismo para que la gente los escupiera. hoy, de este lado, o del otro, se plantea que el periodismo en un 90% está en sobrado, y a mí lo que me hace un poco de ruido es que yo creo, creo, que en virtud de lo que representan las bondades para algunos en su bolsillo, recordemos que Argentina crecía mientras Néstor decía eso, y hoy la inflación baja mientras Milley dice esto. Yo creo que la gente consume lamentablemente esto, porque antes la gente aplaudía, muchos aplaudían como se escupían algunos periodistas, y hoy también muchos aplauden cuando se plantea que algunos son ensobrados. Digo, yo entiendo que les conviene, pero vos no sentís que hay gente que consume eso sin tener presente algunos valores más democráticos y republicanos? Sí, yo coincido con vos, me parece que hay gente que consume, me parece que claramente no es la mayoría, Raúl. No, no, claro. Me parece que a la mayoría le importa un pomo todo esto, lo único que le importa básicamente es que las cuentas le cierren. Si las cuentas le cierran, después mira para otro lado, y vos me vas a decir, ¿está mal o está bien? Es lo que puede hacer, tiene problemas mucho más importantes que saber si Milley se putea o no se putea con un gobernador. Entonces, esa es la realidad cruda. Ahora, sí creo, al igual que vos, que hay momentos donde los gobiernos, sobre todo para mí, muy bien marcado lo que decís, este de Milley y aquel de Cristina Kirchner, yo creo que hubo, creo que el último de Cristina fue peor incluso que el de Nexo, porque el último de Cristina fue como más duro, con el camporismo más encima, y ya marcando esta cuestión de amigo-enemigo, te diría, casi en forma sistemática, ¿no? El quiñanismo sufre el cambio más fuerte en el 2008 con aquella resolución 125 de la soja, donde empieza a haber una partición muy clara de la sociedad, y el ellos y nosotros, y hay gente que compra eso, que compra esa idea, que compra al enemigo, y en ese momento el enemigo era Clarín y el campo, y en este momento el enemigo es Cristina y los periodistas, y la casta que ya a esta altura no sabemos bien qué es la casta, porque uno mira al gobierno de Milley y dice, pero che, tenés casta por todos lados, ¿qué significa la casta, digamos, ¿no? Me parece que ahí ese discurso de campaña se fue vaciando con el tiempo, no así el discurso de la motosierra, que es un discurso que sigue vigente, me parece que lo saca a flote, por ejemplo, con esta reforma que hizo de la FIP, ¿no? Y hay esta cuestión de mostrar todo el tiempo que se puede achicar, que había un Estado que se puede achicar, que se puede modificar, y me parece que eso lo compra mucho la gente, y lo compra bien, porque entiende que realmente había un Estado elefantasio, superpoderoso, que servía para algunos vivos, que servía para que un gobierno le utilizara, con la idea de el Estado te salva todo el tiempo, y entonces la gente demostró en las últimas elecciones que esa idea no va más, ¿no? Y entonces Milley la aprovechó bien y la sigue aprovechando, por eso yo cuando me preguntaba a Gustavo al principio cómo lo ves, le digo, bueno, es intermitente, tiene cosas que están bien, o que creo que están bien, y que la gente convalida, y hay cosas que están mal, y que por ahí la gente no es que no las convalida, sino que decide no mirarlas en este momento, donde las prioridades están en otro lado, por eso digo, la factura en algún momento llega, ¿sí? Esta cuestión de que los políticos creen que van a vivir arriba de las encuestas, sentados arriba de las encuestas, y siempre les va a ir bien, es un absurdo bastante grande, porque a todos les llega su final, y a todos les llega una factura, y una cachetada electoral, que los pone en casilla, y después depende del pragmatismo de cada uno, para ver cómo se recupera. ¿Vos sabés qué? Hablando de facturas, ¿no? Yo coincido completamente a la gente, yo creo que le interesa, a mí también me interesa, si en la FIP había un montón de corruptos, que ganaban 40 lucas por mes, realmente me parece una locura, pero más allá de eso, de esa reestructuración, que tiene que ver con el modernismo, que me parece fantástico, hablando de facturas, por ejemplo, ayer estuve en Avellaneda, en la casa de una señora, en un departamentito, tipo PH, jubilada con la mínima, le llegó 124 mil pesos de luz, que eso significa la mitad de su ingreso. A esa señora, que la FIP se reestructure, no le importa nada, estamos en claro, ¿no? Cero. Cero le importa. No le importa, o sea, no está ni en su lista de prioridades, de 20 prioridades, de 30 prioridades, no le importa. No le importa, eso no le importa a la gente. Por eso, a veces, los gobiernos en general, vamos a hablar del gobierno de Mireille en particular, porque es el que estamos viendo ahora, se enamoran del relato, ¿no? Yo veo, miro para atrás porque digo, encuentro como muchas similitudes con el kirchnerismo, con lo peor del kirchnerismo, digamos, ¿no? Se enamoran del relato, entonces vos decís, che, me parece que les hace falta territorio, les hace falta hacer lo que hizo Gustavo, ¿no? que bueno, calculo que lo habrá hecho por laburo, ¿no? Pero bueno, pero es eso, es bien. Y fijarse, la gente la está pasando mal, en su mayoría, la Argentina tiene un 45% de pobre, entonces, ¿qué te indica eso? que hay una realidad que el gobierno no ve con claridad, que es cruel en la forma de contarla, pero que la gente al mismo tiempo estaba tan cansada de lo anterior, estaba tan podrida de lo anterior, que dice, bueno, me la tengo que bancar ahora, y qué sé yo, no sé, bueno, vamos a, vamos a, de alguna forma vamos a salir, porque la Argentina tiene esa cuestión, como de pensar, ¿viste? Tiene una mirada positiva, si bien si, tiene niveles de hartazgo, eh, bastante altos, ¿no? Como, la verdad que tiene mucha paciencia el argentino, tiene esa cuestión de decir, bueno, qué sé yo, no me queda otro, ¿yo qué tengo que hacer? Y de alguna forma lo tengo que solucionar, y esa señora que seguramente vio Gustavo ayer, probablemente pueda, o recurrir a algún hijo, o alguien que le ayude, o probablemente, pueda vivir sumida en la pobreza, porque tiene que pagar 120 lucas de luz, que es inviable, pero no es inviable para la clase media, es inviable para, digo, la clase media puede reacomodar las cuentas, y se quedará sin irse de vacaciones, tendrá que vender algo, tendrá que liquidar ahorros, tendrá que no salir el fin de semana, la clase media, que está más o menos bien, que son cada vez menos en Argentina, y de ahí para abajo, tienen que sobrevivir, tienen que sobrevivir ahora, y tienen que sobrevivir antes, entonces, bueno, ¿por qué está la expectativa? porque antes le pasaba lo mismo, ese es el tema, antes, en los últimos dos años del gobierno de Alberto, sobre todo después de la pandemia, había un montón de gente sobreviviendo, y eso fue lo que el peronismo no entendió tampoco, y ahora, bueno, bueno, ya que estamos, a ver, ahora también tengo que sobrevivir, bueno, pero por lo menos aposté un cambio, que tiene menos de un año, démosle margen, y vos decís, sí, y es agresivo, y tiene salida ilógica, y el gobierno tiene 80 funcionarios, que se van, y se genera confrontación con los países limítrofes, y es como un conflicto permanente, el mundo milay, y todo es muy raro, y todo es muy extraño, en el mundo milay, bueno, a la gente la verdad, mucho no le importa eso, esa es la verdad, no le importa a nosotros, no le importa lo que sigue, los que seguimos la política, los que intentamos explicar, qué es lo que está pasando, de la mejor manera posible, pero a la gente en general, sí, y mucho no le importa, le está dando este margen, el verano, pero bueno, hablando de verano, cuando se venga el verano, y vengan los problemas, los cortes del humus y todo eso, ya sabemos que va a pasar, ahí hay que pasar con la paciencia de la gente. Joaquín querido, qué placer, escucharte, la verdad, eso es un amigo de la casa, así que nada, bienvenido siempre, te queremos mucho. Bueno, muchas gracias, un gusto charlar con ustedes, abrazo grande, abrazo grande, el gran Joaquín, espero que siga bien, abrazo grande querido, igualmente, el gran Joaquín Muccarillas, las 11 de la Uniana, irrefutable lo que dice Joaquín, sin duda, sin duda, irrefutable, sin ninguna duda, una gran pintura, sí, sí.